Música Los diáconos no son sacerdotes de segunda categoría. Forman parte del clero y viven su vocación en familia y con la familia. Están dedicados al servicio de los pobres que llevan en sí mismos el rostro de Cristo sufriente. Son los guardianes del servicio en la Iglesia. Recemos para que los diáconos fieles al servicio de la Palabra y de los pobres sean un signo vivificante para toda la Iglesia. Música Música Bonjour Madame Qu'est-ce que tu as le voile de votre attendre ? Y a pas de soucis. Bon tout est là. Je vous ai mis le ticket de caisse et puis j'ai remis la liste et puis voilà. C'est très gentil. Merci beaucoup. Mi hija vio la policía municipal abajo y le pidió si pudiera subirme en todas las cosas porque no puedo llevarlo. La policía le dijo a la mairie, la mairie llamó el Consejo Católico y me llamó. Ellos vienen a ver, les damos una línea de curso, un chéco con mi carta de identidad. Así que es en toda confianza? Claro, claro. No podemos renovar esta iglesia por nosotros mismos. Nuestro colección diario es solo $ 3. Eso es generoso. Nosotros siempre nos agotamos a la gente fuera para ser missionarios con nosotros porque los donarios que nos damos, yo pienso de ellos como misión de misión. Nosotros siempre tenemos algo que darles. El ejemplo de nuestra vida, nuestra simplicidad y nuestra sufrimiento. Yo siempre le digo a mi gente aquí, no uno es tan pobre que no puede dar. Y no uno es tan rico que no puede recibir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!